Bienvenidos a nuestro podcast constitucional, un espacio donde podrán conocer las tres noticias más relevantes de cada semana en el alto tribunal, que es guardián de la Constitución y protector de los derechos fundamentales de todos los colombianos. Iniciamos. 1. Corte conmemoró los 30 años de la Constitución Política de 1991 con un gran foro. El presidente de la Corte, Antonio José Lizarazo Campo, destacó que el reconocimiento a la dignidad humana es uno de los principios de esta Constitución. El evento estuvo dividido en tres partes. En la primera se recordó cómo la situación de violencia que vivía Colombia a finales de la década del 80 y la necesidad de participación ciudadana llevó a que el movimiento estudiantil de la séptima papeleta impulsara la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente. Después de cinco meses, dicha asamblea diseñó una nueva constitución política que incluyó mecanismos de participación para que la ciudadanía controle el poder de sus gobernantes. 2. En el foro se hizo un homenaje a los integrantes de la Asamblea Constituyente que ya fallecieron. Con este reconocimiento, se dio paso a la segunda parte del foro en el que participaron ex constituyentes e integrantes del gobierno de la época. Todos destacaron cómo la Constitución del 91 proclamó la paz como un derecho, creó la acción de tutela para defensa de los derechos fundamentales, incluyó como un deber del Estado la protección del medioambiente y permitió que los colombianos participen en la vida económica, social y política del país, entre otras cosas. 3. El foro destacó el papel de la Corte Constitucional como guardiana de la Carta Política. En la última parte, destacadas académicas e investigadoras coincidieron en afirmar que la Corte Constitucional ha contribuido a la paz del país con la protección de los derechos de indígenas, comunidades afrodescendientes, mujeres y población menos favorecida, garantizando su acceso a la salud, educación y seguridad social. También reconocieron que la Corte ha trabajado por las víctimas del conflicto armado y se ha comprometido con la paz del país en cumplimiento de la Constitución. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter como arroba cconstitucional, en Facebook como Corte Constitucional de Colombia y en Instagram como Corte Constitucional. Hasta la próxima semana.